¿Quién dice que no duele? La huella es en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Oh, oh, oh Despacio en la mañana Rayitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz su voz se esconde Y en una voz su voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, no sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Mi năm Mi fin Amén Mientras Mi Mientras Mi Gracias.